¿Cuántas horas de trabajo se llevan? Por supuesto deja sin agua a gran parte del centro, pero bueno, ¿se va a reponer nuevamente? Sí, de hecho de que hace un buen rato nomás hubo faltante de agua, pero solamente le afecta a la zona centro, solamente prácticamente a la zona de Boulevard Ayola, Humaitá, Cornel Bogado, solamente área centro está afectando. ¿Se ha metido un comunicado al respecto también para informar la situación que el usuario tenga en cuenta? Sí, así mismo, porque la verdad que la tubería es de gran dimensión y se precisa hacer el cierre correspondiente para poder reparar. ¿Esta reparación se dio luego de la detección o de restriccionar una denuncia a abogada? No, el día de ayer tuvimos la detección de la cañería, pero creíamos que era una cañería de menor dimensión, creíamos que era un ramal, pero en horas de la noche fue aumentando, por lo que hoy a tempranas horas prácticamente desde la madrugada estamos con la reparación del mismo. Claro, aprendiendo ya rápidamente la situación, ya que solamente ayer se dio esta rotura. Solo ayer, solo ayer, y como te digo, fue creciendo con el transcurso de la tarde-noche. Claro, mucha inquietud también se generó esto, ya que gran cantidad de agua había salido al asfalto también aquí en la zona del boulevard de Vicente de Madrid. Sí, así mismo, por lo que hoy, como te digo, tempranas horas ya estuvimos por acá para poder reparar. De hecho, ya estamos a punto de terminar, creemos que en una hora a dos horas más para el mediodía ya tendría que estar totalmente solucionado y ya con agua a través de toda la zona. Claro. ¿Una cuadrilla de cuánto personal trabaja aquí? Sí, la verdad que están todas las cuadrillas trabajando acá el día de hoy. Por eso tenemos dos turnos de cuadrilla, pero el día de hoy están todos por la dimensión del caño que tenemos que reparar. Claro. ¿La reparación posterior al asfalto también, que es algo que se reclama mucho, se va a realizar de alguna manera? ¿Cómo se va a tratar de reparar también este gran lugar también? Sí, normalmente nosotros realizamos la reparación con el asfalto luego de que esto esté en condiciones ya como para hacerlo. Primero tenemos que esperar que seque, que siente y luego sí. Claro. ¿Ese es el proceso que se hace? Sí. Entonces una vez que hacemos eso, nosotros procedemos a reponer con el asfalto que nosotros disponemos.